hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal de arte para los que no me conocen mi nombre es linda phillips hoy les traigo un blog super especial me fui de paseo a una casa vieja que la transformaron en una galería y doy un recorrido para que puedan observar la exposición y luego me estaciono en la galería jacob cartio para ver una exposición que realizó o que curó el artista investigador y crítico de arte néstor garcía sobre el transporte como cada artista tiene una concepción diferente sobre el transporte es una exposición divina así que no se lo pierda también les quería hablar un poco sobre que estas prácticas de tomar casas y fábricas viejas o abandonadas esto se viene haciendo desde hace muchísimos años atrás y comienza con georgio basari en 1560 cuando él abre un espacio para alojar o exhibir la exposición de los medici y luego también otro caso también súper interesante es la factoría de el artista andy warjo en 1960 1962 cuando inaugura un espacio que lo llama la fábrica donde hacían exposiciones fiestas y exhibición así esto lo he hecho este cuento para muchos personas que no son del campo del arte y que les interesa es un concepto nuevo no señores no es nuevo pero yo les traigo aquí un recorrido para que ustedes puedan observar cómo se convierte o la transformación de una casa vieja en una galería de arte espero lo disfruten y no olviden de suscribirse a mi canal darle un like y compartir mi vídeo chao y 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 Hola amigos, mi nombre es Néstor García, soy artista plástico venezolano y director de la Galería Jacob Carpio, aquí ubicada en el Distrito de Arte de San Felipe, en Bogotá, Colombia. Como todos saben, la galería es una galería que tiene más de 35 años de trayectoria, nace en Quito con el nombre de ACMA, luego pasa a Panamá con el nombre ya oficial de Jacob Carpio, luego tuvo una asociación en Miami con sede llamada Carpio Facchini, luego está en Costa Rica con el nombre de Jacob Carpio y desde hace aproximadamente unos cinco años estamos aquí en Colombia. Jacob Carpio es un galerista de larga data, es un galerista que se ocupó de visitar talleres de artistas latinoamericanos desde el norte de América hasta el sur, trabajando con artistas de la talla Guillermo Huirca, con la talla de Víctor Florido, de Amadeo Azar, Gerardo Isavarría, Rolando Cladera, Eugenio Espinosa de Venezuela y una gran cantidad de artistas que hoy en día son muy conocidos mundialmente. Durante esa cantidad de años pues la galería ha venido acumulando un staff muy grande de obras y para esta ocasión, que les voy a hablar de una exposición que montamos hace unos meses aquí en la galería, decidimos trabajar con obras que están en nuestro staff, en nuestra colección, pero que están también disponibles al público. En este caso artistas que han sido representados por la galería pero además planteando un problema que es muy evidente en la cantidad de obras que tenemos, que es la continuidad de alguna manera del juego, de la admiración que sentimos por artefactos como los medios de transporte, en su desdoblamiento dimensional se convierte en juguetes, que de alguna manera pues el juego es una forma de trastocar, de salir del régimen de razón de la cotidianidad, de alguna manera el juego establece unas normas que no son las normas que la sociedad impone, sino son normas precisamente o libertades, por decirlo de alguna manera, que permiten al niño crecer en su ecoeficiente intelectual y creemos que la representación de estos dispositivos que tanto hemos admirado a lo largo de la historia y que también de alguna manera metaforiza el desarrollo de la humanidad, la locomotora por ejemplo, la locomotora de alguna manera viene siendo esa metáfora del mundo moderno, del mundo tecnificado y a partir de allí ver cómo esto se proyecta en la obra de algunos artistas, detrás mismo está la obra del artista argentino Madeo Azar, es un taxi típico neoyorquino que viene también mucho en los juguetes de los niños, pero estrellado, pero además de estrellado dice necesito creer en algo y ese necesito creer en algo trastoca totalmente como un juego las normas como debe aparecer, cierta publicidad que está en los taxis y genera también una reflexión sobre el desencanto, posiblemente una posible reflexión sobre el desencanto que asusten la humanidad después de la caída de los grandes metarrelatos, como dice Jotar o sea la caída de la seguridad en un futuro promisorio y tener como contraparte, como aceptación la incertidumbre, entonces habla un poco como de incertidumbre, de esa incertidumbre que también queda en el momento cuando por ejemplo Nietzsche dijo que Dios había muerto también tenemos obras de artistas como Rolando Cladera que ya a continuación vamos a mostrar es una representación en el caso de Rolando Cladera que es un artista que se aboca específicamente a representar aviones, una representación de una de sus últimas apariciones que es el bus 380, el avión que viene a sustituir de alguna manera el Boeing 747, pero de una manera paradójica, ya vamos a ver Rolando Cladera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.